Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En este episodio os vamos a contar El Vizconde de Mediado, de Italo Calvino. Italo Calvino nació en Cuba en 1923 y murió en Siena en 1985. Era un autor genial, comprometido, imaginativo, dueño de una voz personal y de un imaginario donde todos nos podemos reflejar. En el momento de su muerte era el escritor italiano más traducido. Entre sus obras está la maravillosa Las ciudades invisibles, Si una noche de invierno un viajero, Palomar o Los Amores Difíciles. El Vizconde de Mediado se publicó en 1952 y fue la primera de una trilogía compuesta por El Caballero Inexistente y El Barón Rampante, que ya les hemos contado en Un Libro, Una Hora. Es una historia maravillosamente escrita, inteligente, divertidísima. Nos habla de lo que somos, de la identidad y de nuestras carencias. Vamos allá. Había una guerra contra los turcos. El Vizconde Medardo de Terralba, mi tío, cabalgaba por la llanura de Bohemia hacia el campamento de los cristianos. Le seguía un escudero de nombre Curcio. Las cigüeñas vuelan bajo, en blancas bandadas, atravesando el aire opaco e inmóvil. El Vizconde Medardo de Terralba pregunta por qué tantas cigüeñas. Su escudero le contesta, lúgubre, que vuelan a los campos de batalla y que les acompañarán durante todo el camino, que también ellas comen carne humana, desde que la carestía ha marchitado los campos y la sequía ha resecado los ríos. Mi tío era un novato. Al haberse alistado hacía muy poco por complacer a ciertos duques vecinos nuestros comprometidos en aquella guerra. Se había provisto de un caballo y un escudero en el último castillo en manos cristianas e iba a presentarse al cuartel imperial. El Vizconde está en su primera juventud, la edad en que los sentimientos todavía no están separados en mal y en bien, la edad en que cada nueva experiencia es ardiente de amor por la vida. El escudero, en cambio, es un soldado huraño, bigotudo, que no levanta nunca la mirada. Esparcidos por la llanura se ven montones de despojos de hombres y mujeres, desnudos, desfigurados por los bubones y mezclados con carroña de buitre. También aparecen en el suelo señales de batallas pasadas, restos de caballos y luego de hombres. Hasta que llegan al campamento. A la entrada, bajo una hilera de baldaquines, mujeres gruesas con tirabuzones y los senos desnudos los acogen con gritos y resotadas. Son los pabellones de las cortesanas. Pasan luego ante las baterías de campaña. Después vienen las cuadras de la caballería y, al fin, el campamento de infantería. El vizconde de Terralba es conducido enseguida ante el emperador, que le nombra teniente. Aquella noche, aunque cansado, Medardo tardó en dormirse. Su corazón no sentía nostalgia, ni dudas, ni aprensión. El mundo para Medardo era todavía algo entero e indiscutible, como su propia persona. Si hubiera podido prever la terrible suerte que le esperaba, quizá le habría parecido justa y natural con todo su dolor. Tendía la mirada al límite del horizonte nocturno, en donde sabía que se encontraba el campamento de los enemigos, y con los brazos cruzados, se apretaba con las manos los hombros, contento de poder apreciar a la vez la certeza de realidades lejanas y distintas, y de su propia presencia entre ellas. Sentía que la sangre de aquella guerra cruel, derramada en mil regueros sobre la tierra, llegaba hasta él, y se dejaba lamer por ella, sin experimentar ira ni piedad. La batalla comienza puntualmente a las diez de la mañana. Desde lo alto de su silla, el lugarteniente Medardo contempla la amplitud de la formación cristiana, preparada para el ataque. En realidad, el ejército cristiano consiste casi únicamente en una hilera, y las tropas de refuerzo son apenas algunos escuadrones de infantes debiluchos. Pero Medardo se encuentra con la espada desenvainada, galopando por la llanura, los ojos en el estandarte imperial que desaparece y vuelve a aparecer entre el humo, mientras los cañonazos amigos vuelan por encima de su cabeza, y los enemigos ya abren brechas en el frente cristiano. Nada gusta tanto a los hombres como tener enemigos, y ver luego si son como se los imaginaba. Vio a los turcos. Precisamente llegaban allí dos de ellos, con los caballos protegidos con bardas, el pequeño escudo redondo de cuero, vestidos a rayas negras y azafrán, y el turbante, la cara de color ocre y los bigotes como uno que en Terralba llamaban Miquel Turco. Uno de los dos turcos murió, y el otro mató a otro. Pero estaban llegando quién sabe cuántos, y el combate era de arma blanca. Vistos dos turcos era como haberlos visto a todos. Medardo, lo que era verlos, ya los había visto. Podía regresar a casa, a Terralba, a tiempo para el paso de las codornices. En cambio, se había alistado para la guerra. Medardo corre, esquivando los golpes de las cimitarras hasta que encuentra a un turco bajo a pie y lo mata. Luego se va por uno a caballo, pero un turco abierto en canal a su caballo, que muere. Así, el vizconde debe seguir a pie. Se lanza al combate. La suerte de la batalla es incierta. En aquella confusión parece que vencen los cristianos. Medardo, con otros valientes, avanza hasta situarse debajo de las baterías enemigas, mientras los turcos las desplazan para tener a los cristianos bajo su fuego. El vizconde, entusiasta e inexperto, no sabe que a los cañones solo hay que aproximarse de lado o por detrás, y se abalanza frente a la boca de fuego con la espada desenvainada. Le disparan, dándole en el pecho. Medardo de Terralba salta por los aires. Por la noche, durante la tregua, dos carros van recogiendo los cuerpos de los cristianos por el campo de batalla. Uno es para los heridos y el otro para los muertos. Los restos de Medardo son colocados en el carro de los heridos. Al levantar la sábana, el cuerpo del vizconde apareció horriblemente mutilado. Le faltaba un brazo y una pierna. Y no solo eso, sino que todo lo que era tórax y abdomen, entre el brazo y la pierna, había desaparecido, pulverizado por aquel cañonazo recibido de lleno. De la cabeza quedaba un ojo, una oreja, una mejilla, media nariz, media boca, media barbilla y media frente. La otra mitad de la cabeza era pura papilla. En pocas palabras, se ha salvado solo la mitad, la derecha, pero perfectamente conservada, sin ningún rasguño, exceptuando aquel enorme desgarrón que lo ha separado de la parte izquierda, asaltada en pedazos. Al día siguiente, el vizconde Medardo de Terralba abre el único ojo, la media boca, dilata la nariz y respira. Está vivo y partido por la mitad. Cuando mi tío regresó a Terralba, yo tenía siete u ocho años. Fue por la tarde ya a oscuras. Era octubre. El cielo estaba cubierto. Vimos encenderse en el fondo del valle una hilera de antorchas por el camino. Y luego, cuando pasó por el puente, distinguimos una litera transportada a hombros, no había duda. Era el vizconde que volvía de la guerra. La noticia se difunde por los valles. En el patio del castillo se reúne mucha gente, familiares, criados, vendimiadores, pastores, gente de armas. Todos, esperando, se preguntan cómo estará el vizconde Medardo. Hace tiempo que ha llegado la noticia de sus graves heridas, pero nadie sabe todavía exactamente si está mutilado, tuyido, lisiado o solo deformado por las cicatrices. Solo falta el padre de Medardo, el viejo vizconde Ayulfo, que desde hace tiempo ya no baja ni al patio. Cansado de los asuntos del mundo, su pasión por los pájaros que cría dentro del castillo en una gran jaula se ha ido haciendo más exclusiva. Se ha llevado a la cama aquella pajarera. Allí se encierra y no sale ni de día ni de noche. Comparte todas las cosas con aquellas criaturas. Y he aquí que pusieron la litera en el suelo, y en medio de la sombra negra se vio el brillo de una pupila. La grande y vieja nodriza Sebastiana hizo ademán de aproximarse, pero de aquella sombra se alzó una mano con un áspero gesto de negación. Después se vio al cuerpo de la litera agitarse con un esfuerzo anguloso y convulso, y ante nuestros ojos, Medardo de Terralba saltó de pie sujetándose a una muleta. Una capa negra con capucha le llega hasta el suelo. Por la parte derecha está echado hacia atrás, descubriendo sólo la mitad del rostro y del cuerpo, agarrado a la muleta. El lado izquierdo parece que está escondido, envuelto entre los repliegues de la capa. Se quedó mirándonos a los que le rodeábamos, sin que nadie dijese una palabra. Pero quizá con aquel ojo fijo no nos miraba en absoluto, sólo quería alejarnos de él. Una ráfaga de viento hace que la capa del vizconde ondé, y se podría decir que ese cuerpo parece no existir. La capa está vacía, como la de un fantasma. Nadie puede disimular su pavor. La nodriza Sebastiana grita, hijo mío, pobrecillo, y levanta los brazos. El vizconde, contrariado por haber suscitado en ellos tal impresión, avanza la punta de la muleta por el suelo, y con un movimiento de compás se dé impulso en dirección a la entrada del castillo. Los portadores de la litera, unos tipejos medio desnudos con pendientes de oro y el cráneo rasurado en el que crecen crestas o colas de caballo, se dirigen a él, pidiéndole su retribución. ¿Cuánto? Preguntó Medardo, y se hubiera dicho que se reía. El hombre de la trenza dijo, ¿no sabéis cuál es el precio por el transporte de un hombre en litera? Mi tío sacó una bolsa de la cintura y la echó tintineante a los pies del portador. Este apenas la sopesó y exclamó, pero esto es mucho menos de la suma pactada, señor. Medardo, mientras el viento le levantaba los vuelos de la capa, dijo, la mitad. Inmóvil, tras el enrejado de la pajarera, le espera su padre. Medardo ni siquiera le saluda y se encierra en sus habitaciones. Tampoco responde a la nodriza Sebastiana, que permanece mucho tiempo llamando a su puerta y compadeciéndole. La vieja Sebastiana ha amamantado a todos los jóvenes de la familia Terralba, se ha ido a la cama con los más viejos y ha cerrado los ojos a todos los muertos. Al día siguiente, Medardo continúa sin dar señales de vida. El viejo Ayulfo, adivinando que su hijo volvería tan triste y arisco, hace tiempo que ha amaestrado a uno de sus animales más estimados, un alcaudón, para que vuele hasta el ala del castillo donde están los aposentos de Medardo y entre por la ventana de su habitación. Aquella mañana, el viejo abre la portezuela al alcaudón y sigue su vuelo hasta la ventana de su hijo. Al poco rato oyó el golpe de un objeto arrojado contra los vidrios. Se asomó y en la cornisa estaba su alcaudón rígido. El viejo los recogió en el hueco de las manos y vio que una ala estaba rota como si hubieran tratado de arrancársela, una patita estaba partida como apretada por dos dedos y tenía un ojo arrancado. El viejo estrechó el alcaudón contra el pecho y se echó a llorar. Ese mismo día se mete en la cama. Nadie puede ir a asistirlo porque ha cerrado por dentro. En torno a su cama vuelan los pájaros que no quieren posarse ni cesan de batir las alas. A la mañana siguiente, la nodriza se asoma a la pajarera y ve que el vizconde ayulfo está muerto. Los pájaros se han posado al fin, todos en su cama, como sobre un tronco que flotara en medio del mar. El desquiciamiento de la razón que presentan las tres novelas de nuestros antepasados. El vizconde de mediado, el varón rampante y el caballero inexistente. Su aire descabellado e irreal vienen siempre ilvanados por una lógica implacable. En ese mundo aparentemente imaginativo subyace de la mano del humor una realidad que nos presenta hechos y situaciones muy reales, muy de hoy, cosiendo de continuo el símbolo con el hilo de la realidad. El resultado final puede parecer un tapiz fantástico, con afiligranados arabescos, una brillante explosión colorista. Pero lo que Calvino nos cuenta es siempre algo esencial en la vida humana, la soledad, el miedo, la lucha, la liberación. Con las fábulas va ligada constantemente una intención moral, afirmada sin la menor reticencia por nuestro autor, cuando dice creer en una literatura que sea presencia activa en la historia, en una literatura como educación. Tras la muerte de su padre, Medardo empezó a salir del castillo. Fue también la nodriza Sebastiana, la primera en darse cuenta. Una mañana, al encontrar las puertas abiertas de par en par y las estancias desiertas, se envió una cuadrilla de siervos por el campo a seguir el rastro del vizconde. Los siervos corrían y pasaron bajo un peral que habían visto por la noche, cargado de frutos tardíos, aún verdes. «Mira ahí arriba», dijo uno de los siervos. Vieron las peras que colgaban contra el cielo del alba y al verlas les asaltó el terror, porque no estaban enteras. Eran muchas mitades de peras cortadas a lo largo y colgadas aún cada una de su tallo. Caminando, los criados encuentran sobre una piedra media rana que salta, por la virtud de las ranas aún viva. Se extravían porque no ven medio melón entre las hojas. De los campos pasan al bosque y ven una seta cortada por la mitad, un boleto, luego otro, un boleto rojo y venenoso. Hay casi tantas venenosas como comestibles. Parecen divididas con un corte neto y de la otra mitad no se ve ni siquiera una espora. Siguiendo este rastro, los criados llegan al prado llamado de las monjas, donde hay un estanque entre la hierba. En el borde del estanque está Medardo, envuelto en la capa negra. Se refleja en el agua, donde flotan las mitades de las setas que se ha llevado. Pero solo están las setas buenas para comer. ¿Y las venenosas? Los criados se alejan corriendo por el bosque. Se encuentran a un niño que lleva un cesto con todas las medias setas venenosas. La nodriza Sebastiana cuando le contaron la historia dijo, ha regresado la mitad mala de Medardo. Aquel día se celebra un juicio contra unos bandoleros que son gente del territorio del Vizconde, así que es él quien debe juzgarlos. Los bandoleros dicen que los asaltados eran cazadores furtivos. Medardo condena a los bandoleros a morir ahorcados, pero también condena a los asaltados por cazadores furtivos. Total, 20 personas. A Maese, Pietro Quiodo, al bardero y carpintero se le encarga construir la horca. La construye ramificada como un árbol, una máquina tan grande e ingeniosa que se puede ahorcar con ella de una sola vez incluso a más gente de la condenada. De modo que el Vizconde aprovecha para colgar diez gatos, alternados cada dórrreos. Aquellos eran para mí tiempos felices, siempre por los bosques con el doctor Trellany, buscando conchas de animales marinos convertidos en piedras. El doctor Trellany era inglés. Había llegado a nuestras costas después de un naufragio, ahorcajadas de un tonel de burdeos. Había sido médico de barcos durante toda su vida y había realizado viajes largos y peligrosos, entre ellos con el famoso Capitán Cook, pero nunca había visto nada del mundo porque se quedaba siempre bajo cubierta, jugando a la brisca. Se quedó en Terralba como médico, pero no se preocupaba de los enfermos, sino de sus descubrimientos científicos que le hacían dar vueltas por campos y bosques día y noche. Tiene pasión por los fuegos fatuos. Quiere encontrar la manera de cogerlos y conservarlos. El doctor Trellany ha montado su habitáculo en una casucha cercana al cementerio y allí el doctor ha instalado su laboratorio, pero no es hombre de quedarse mucho tiempo absorto en sus estudios. Yo era libre como el aire porque no tenía padres y no pertenecía a la categoría de los siervos ni a la de los amos. Formaba parte de la familia de los Terralba solo por tardío reconocimiento, pero no llevaba su nombre y nadie se cuidaba de educarme. Mi pobre madre era hija del Vizconde Ayulfo y hermana mayor de Medardo, pero había manchado el honor de la familia, huyendo con un cazador furtivo que fue más tarde mi padre. En aquel tiempo, el Vizconde pasea siempre a caballo. Se ha hecho construir por el albardero Pietro Quiodo una silla especial a uno de cuyos estribos puede asegurarse con correas, mientras al otro se le ata un contrapeso. Al lado de la silla ha sujetado una espada y una muleta, y así el Vizconde cabalga con un sombrero a la cabeza de alas anchas y con plumas, cuya mitad desaparece bajo la capa agitada por el viento. Donde se oye el ruido de cascos de su caballo, todos escapan porque la maldad del Vizconde no perdona a nadie y puede desatarse de un momento a otro en las acciones más imprevisibles e incomprensibles. Una noche, Medardo de Terralba, que llevaba a pastar a su caballo entre las tumbas, se acerca al doctor Trelany para preguntarle qué está haciendo. El doctor, confuso y aterrorizado, le contesta que intenta coger fuegos fatuos. El Vizconde entonces promete ayudarle. El día siguiente era el establecido para la administración de la justicia. El Vizconde condenó a muerte a una decena de campesinos porque, según sus cálculos, no habían entregado toda la parte de cosecha que debían al castillo. Los muertos fueron sepultados en la tierra de la fosa común y el cementerio hizo salir cada noche fuegos en abundancia. El doctor Trelany estaba muy asustado por esta ayuda, si bien la encontraba muy útil para sus estudios. Por los senderos se oye el sonido del cuerno del leproso. El leproso pasa cada mañana a hacer la colecta para sus compañeros de desventura. Se llama galateo y lleva colgado del cuello un cuerno de caza cuyo sonido advierte desde lejos su presencia. Las mujeres, cuando oyen el cuerno, ponen sobre el canto de la tapia huevos o calabacines o tomates y a veces un conejo pequeño despellejado y luego escapan a esconderse llevándose a los niños porque nadie debe quedarse en las calles cuando pasa el leproso. En aquella época nuestra, en las comarcas próximas al mar, la lepra era una enfermedad muy difundida y cerca de nosotros había una aldea, Prato Fungo, habitada solo por leprosos, a los que nos sentíamos obligados a entregar donativos que recogía galateo. Cuando alguien de la costa o del campo era atacado por la lepra, dejaba parientes y amigos y se iba a Prato Fungo a pasar el resto de su vida esperando que el mal lo devorase. Se hablaba de grandes fiestas para recibir a cada recién llegado. Desde lejos se oían hasta la noche subir sonidos y cánticos de las casas de los leprosos. El Vizconde tiene de pronto la idea de los incendios. Por la noche de repente un enil de campesinos miserables arde o un árbol o todo un bosque. Las víctimas son siempre infelices que se las han tenido con el Vizconde por alguna de sus ordenanzas cada vez más severas e injustas o por los tributos que ha doblado. Pero no contento con incendiar los bienes, Medardo la emprende también con los poblados. Lanza yescas encendidas sobre los techos y luego escapa a caballo. En los campesinos el odio contra él crece. Sus enemigos más obstinados son las familias de religión Hugo Nota que habitan los caseríos de Colguerbido. Allí los hombres montan guardia turnándose durante la noche para prevenir incendios. Sin ninguna razón una noche se acerca hasta las casas de Prato Fungo y lanza contra ellos brea y fuego. Pero la maldad de Medardo se dirige también contra su propio castillo. El fuego se alzó en el ala donde vivían los siervos y estalló entre alaridos agudísimos de los que habían quedado atrapados mientras se veía el Vizconde cabalgar a lo lejos por el campo. Era un atentado que había perpetrado contra la vida de su nodriza y vicemadre Sebastiana. Con la obstinación autoritaria que las mujeres pretenden mantener sobre a quienes han conocido de niños, Sebastiana no dejaba nunca de reprocharle al Vizconde cada nueva fechoría, aun cuando todos se habían convencido ya de que su naturaleza estaba abocada a una irreparable e insana crueldad. Sacan a Sebastiana maltrecha de los muros carbonizados y tiene que guardar cama muchos días para curarse de las quemaduras. Una noche Medardo va a verla y le pregunta qué son esas manchas en su cara señalando las quemaduras. Al día siguiente Medardo manda llamar al doctor Trelany y le dice que teme que Sebastiana tenga lepra. Trelany da media vuelta, sale huyendo y desaparecen los bosques con un barrilete de vino. No se le ve durante una semana. Cuando regresa la nodriza Sebastiana ha sido enviada al pueblo de los leprosos. El Vizconde de Mediado es la primera incursión de Italo Calvino en lo fabuloso y lo fantástico. Esta magnífica fábula plantea la búsqueda del ser humano en su totalidad, quien suele estar hecho de algo más que de la suma de sus mitades. Partiendo de la imagen de un hombre cortado en dos por una bala de cañón, Calvino desarrolla esta parábola del Vizconde Medardo, que simboliza a la perfección el hombre contemporáneo, incompleto, demediado, no reconciliado consigo mismo. Calvino ha acertado a construir una fábula en la que campea por encima de todo la sátira, el humor. Como si el autor se burlase en cierta medida de lo que está escribiendo, y que bajo los ropajes de la imaginación libérrima configura una de las tragedias fundamentales del hombre de nuestros días. La mutilación, la extisión de la personalidad, en suma, la alienación. Una noche el Vizconde va a ver a los hugonotes y les pide hospitalidad porque está diluviendo. Cerca de la puerta hay un montón de sábanas de las que se extienden bajo los árboles para recoger las aceitunas. Medardo se entiende en ellas y se duerme. Los hugonotes odian al Vizconde, pero su sentido de la hospitalidad no les permite hacer nada. De hecho, Ezequiel, el líder, se queda a su lado vigilando con la escopeta al hombro. Cuando Medardo abre el ojo, pregunta qué hace ahí, y Ezequiel se lo dice. El Vizconde le cuenta que no duerme en el castillo porque teme que los criados le maten, y le dice que quiere convertirse a su religión. El viejo Ezequiel no contesta nada. —Estoy rodeado de gente infiel —continuó Medardo—. Quisiera deshacerme de todos ellos y llamar a los hugonotes al castillo. Vos, maese Ezequiel, seréis mi ministro. Declararé Terralba territorio hugonote e iniciaré la guerra contra los príncipes católicos. Vos y vuestros familiares seréis los jefes. —¿Estáis de acuerdo, Ezequiel? ¿Podéis convertirme? —Pero el viejo, rígido e inmóvil, le contesta que los hugonotes se quedarán en sus tierras y el Vizconde en las suyas. El Vizconde le dice entonces que si sabe que todavía no ha dado cuenta la inquisición de la presencia de herejes en su territorio y que las cabezas de los hugonotes, enviadas como regalo al obispo, le devolverían enseguida el favor de la curia. Y luego dice que se marcha a dormir debajo del roble mejor que en casa de sus enemigos. Y sale bajo la lluvia. Poco después, un rayo rasga el cielo y el trueno hace temblar las tejas y las piedras de las paredes. El rayo ha caído sobre el roble. La mitad del árbol está carbonizada, de la cima a las raíces, y la otra mitad está intacta. Lejos, bajo la lluvia, oyen el trote de un caballo y con un relámpago ven la figura embozada del flaco caballero. Si pudieran partirse todas las cosas enteras, si cada uno pudiera salir de su obtusa e ignorante integridad. Estaba entero y todas las cosas eran para mí naturales y confusas, estúpidas como el aire. Creía que lo veía todo y no era más que la corteza. Si alguna vez te conviertes en la mitad de ti mismo, y te lo deseo, chico, comprenderás cosas más allá de la común inteligencia de los cerebros enteros. Habrás perdido la mitad de ti y del mundo, pero la mitad que quede será mil veces más profunda y preciosa. Y también tú querrás que todo sea de mediado y desgarrado a tu imagen, porque belleza y sabiduría y justicia existen sólo en todo lo que está hecho a pedazos. Sujetado a la silla de su caballo saltador, Medardo de Terralba sube y baja por los riscos por las mañanas, y se asoma hacia abajo, escrutando con ojo de rapaz. Así ve un día a la pastorcilla Pamela en medio de un prado junto a sus cabras, gordita y descalza, con un simple vestidillo rosa encima, boca abajo sobre la hierba, dormitando, hablando con las cabras y oliendo las flores. Y decide enamorarse. Medardo ha sentido una confusa conmoción en la sangre, algo que no notaba desde hace tiempo. Durante el camino de regreso a mediodía, Pamela ve que todas las margaritas de los prados tienen sólo la mitad de los pétalos y que la otra mitad ha sido deshojada. Se lamenta de que de todas las chicas del valle le haya tenido que suceder a ella. Nada más llegar a su humildísima casa, se lo cuenta a sus padres. Al día siguiente, cuando llegó a la piedra donde solía sentarse mientras apacentaba las cabras, Pamela lanzó un grito. Horrendos restos ensuciaban la piedra, la mitad de un murciélago y la mitad de una medusa, una goteando negra sangre y otra materia viscosa. Una con el ala desplegada y la otra con los blandos flecos gelatinosos. La pastorcilla comprendió que era un mensaje. Quería decir, cita esta noche a la orilla del mar. Pamela se armó de valor y fue. Lo primero que el vizconde le dice es que ha decidido estar enamorado de ella y cuando ella le pregunta por qué despedaza todas las criaturas de la naturaleza, Medardo le explica que cada encuentro de dos seres en el mundo es un despedazarse. Ella le pregunta si también a ella la cortará por la mitad. No sé lo que haré contigo. Sin duda que el tenerte me hará posibles cosas que ni siquiera imagino. Te llevaré al castillo y te tendré ahí y nadie más te verá y dispondremos de días y meses para comprender lo que debemos hacer e inventar modos siempre nuevos de estar juntos. Pamela está tendida sobre la arena y Medardo se ha arrodillado a su lado sin tocarla. Pamela le dice que antes debe saber qué la va a hacer, así que le pide ahora una prueba y entonces podrá decidir si ir o no al castillo. El vizconde lentamente acerca su mano sutil y retorcida a la mejilla de Pamela. La mano tiembla. Aún no ha llegado a tocarla cuando retira la mano de repente y se levanta. Le dice que es en el castillo donde la quiere y que va a preparar la torre en la que vivirá. Le deja un día más para pensarlo. Espolea a su caballo y se aleja por aquellas playas. Al día siguiente Pamela subió como de costumbre a la morera para coger moras y oyó gemir y aletear entre las frondas. Por poco se cae del susto. En una rama alta había un gallo atado por las alas y gruesas orugas azules y peludas lo estaban devorando. Era sin duda otro de los horribles mensajes del vizconde y Pamela lo interpretó. Mañana al alba nos veremos en el bosque. Pamela le dice que ha decidido no ir al castillo. Medardo le dice que la torre donde vivirá ya está preparada. Pamela le contesta que será suya pero no encerrada en una torre sino allí sobre las agujas de pino. El vizconde se ha puesto en cuclillas junto a la cabeza de ella. Tiene una aguja de pino en la mano. La acerca al cabello de Pamela y se la pasa en torno. Pamela siente que se le pone la carne de gallina pero se queda quieta. Ve el rostro del vizconde inclinado sobre ella. Aquel perfil que es perfil incluso visto de frente. El vizconde se pone en pie y le dice que quiere tenerla encerrada en el castillo y que ya sabrá él cómo llevarla allí. Aquella noche Pamela durmió en su hamaca colgada entre el olivo y la higuera y por la mañana, un horror, se encontró un pequeño cadáver sanguinolento en el regazo. Era una media ardilla, cortada como siempre a lo largo, pero con la leonada cola intacta. El padre de Pamela dice que quizás esa cola intacta sea una buena señal, que tal vez se está volviendo bueno. La madre dice que lo que la ardilla tiene más hermoso la cola lo respeta y que tal vez eso quiere decir que respetará lo más hermoso que tiene su hija. Pamela les dice que no hablen con el vizconde y que si viene a hablar con ellos que le echen encima las colmenas y le aten sobre el hormiguero. Aquella noche el pajar donde duerme la madre arde y la barrica donde duerme el padre se deshace. Por la mañana los dos viejecitos contemplan los restos del desastre cuando aparece el vizconde. Aquel día cuando Pamela vuelve a casa encuentra a su padre y a su madre atados y amordazados uno sobre la colmena, la otra encima del hormiguero. Pero los dos viejecitos traman algo porque al día siguiente atan a Pamela, la encierran en casa con las bestias y van al castillo a decirle al vizconde que están dispuestos a entregarle a su hija. Pero Pamela sabía hablar a sus animales. A picotazos los patos la libraron de las ataduras y a cabezazos las cabras derribaron la puerta. Pamela escapó, cogió su cabra y su pato preferidos y se fue a vivir al bosque. Estaba en una gruta que sólo conocían ella y un niño que le llevaba alimentos y noticias. Aquel niño era yo. Con Pamela en el bosque la vida era estupenda. Le llevaba fruta, queso y peces fritos y ella a cambio me daba alguna taza de leche de la cabra y algún huevo de pato. Cuando ella se bañaba en las charcas y los arroyos yo montaba la guardia para que nadie la viese. El sobrino del vizconde decide ir a ver a la nodriza Sebastiana a la que echa de menos. A Pratofungo, la aldea de los leprosos. Sebastiana le recibe con alegría. Como sabe mucho de plantas y remedios naturales, ha conseguido no contagiarse. Vive en una cabañita un poco apartada, muy limpia. Al día siguiente, muy contento por la visita a la nodriza, va a pescar anguilas. Lanza el sedal en un laguito del torrente y se duerme. Un ruido le despierta. Abre los ojos y ve una mano alzada sobre su cabeza y en esa mano una peluda araña roja. Es su tío con su capa negra. El chico da un salto lleno de espanto, pero en ese momento la araña muerde la mano de su tío y desaparece rápidamente. Su tío se lleva la mano a los labios y chupa ligeramente la herida. Le dice que le ha picado una araña venenosa que corría velozmente hacia su cuello, que ha puesto la mano delante y la araña le ha picado a él. No creí ni una palabra. Por lo menos le había tentado contra mi vida otras tres veces con sistemas parecidos. Pero no había duda de que ahora esa araña le había mordido la mano y la mano se le hinchaba. Tú eres mi sobrino, dijo Medardo. Sí, respondí un poco sorprendido porque era la primera vez que demostraba reconocerme. Te he reconocido enseguida, dijo y añadió. Ah, araña, solo tengo una mano y tú quieres envenenármela. Pero claro, es mejor que le haya tocado a mi mano que no al cuello de este chico. El chico se queda muy sorprendido. Su tío nunca ha hablado así. Parece muy cambiado, con una expresión ya no tensa y cruel, sino lánguida y afligida, quizá por el miedo y el dolor de la picadura. La vestimenta polvorienta y de chura también es un poco distinta de la habitual y la pierna ya no va enfundada en una alta bota de cuero, sino en una media de lana, rayas azules y blancas. El chico va a mirar si por casualidad ha picado alguna anguila en su sedal. Anguilas no, pero en el anzuelo brilla un anillo de oro con diamantes. El chico lo saca y ve que tiene las armas de los Terralba. No te sorprendas. Al pasar por aquí he visto una anguila que se agitaba acogida al anzuelo y me ha dado tanta lástima que la he liberado. Luego, pensando en el daño que con mi gesto había ocasionado al pescador, he querido recompensarle con mi anillo, último objeto de valor que me queda. Aún no sabía que el pescador eras tú. Después te he encontrado dormido en la hierba y el gusto por verte se ha convertido enseguida en aprensión por aquella araña que te caía encima. El resto ya lo sabes. El chico piensa que todo puede ser una sarta de crueles engaños, pero sería hermoso que hubiera habido un imprevisto cambio en los sentimientos de su tío. ¿Cuánta alegría daría a Sebastiana, a Pamela y a todos los que sufren por su crueldad? Decide ir corriendo a ver si Sebastiana conoce una planta que cure la picadura de la araña y de paso preguntarle qué piensa de esos extraños fenómenos. Le hace un relato un poco confuso a Sebastiana, pero la vieja se interesa más por la mordedura que por las buenas acciones de Medardo. Cuando Sebastiana le pregunta si es profunda la mordedura, el chico contesta que tiene la mano izquierda entera hinchada. La nodriza se ríe y le dice que el vizconde no tiene mano izquierda y le da una planta. Pero cuando el chico llega de nuevo al río, su tío ya no está. Caía la noche, yo vagaba entre los olivos y de repente lo veo envuelto en su capa negra, de pie, en la orilla, apoyado en un tronco. Me daba la espalda y miraba hacia el mar. Yo sentí que el miedo volvía a saltarme y con trabajo y con un hilo de voz conseguí decir, tío, aquí está la hierba para la picadura. La media cara se volvió enseguida contrahecha en una mueca feroz. ¡Qué hierba, qué picadura! Grito. Cuando el chico le dice que es la hierba para curar, su tío le contesta con una media sonrisa que la meta en el agujero de un tronco cercano. El chico obedece y cuando mete la mano se da cuenta de que es un nido de avispas. Se le echan todas encima. El chico echa a correr, perseguido por el enjambre y se tira al río. Mientras oye la oscura carcajada del vizconde. Hastiado de mí mismo y de todo, me puse a escribir como pasatiempo privado el vizconde de mediado en 1951. No tenía el menor propósito de defender una poética en lugar de otra, ni la menor intención de alegoría moralista, ni mucho menos política en sentido estricto. Reflejaba, sí, aunque sin darme mucha cuenta, la atmósfera de aquellos años. Estábamos en el corazón de la Guerra Fría. En el aire había una tensión, un desgarramiento sordo, que no se manifestaban en imágenes visibles, pero dominaban nuestros ánimos. Y he aquí que al escribir una historia completamente fantástica, me encontraba expresando, sin advertirlo, no sólo el sufrimiento de ese momento particular, sino el impulso a salir de él. Esto es, no aceptaba pasivamente la realidad negativa, sino que conseguía sumergirme de nuevo en el movimiento, la fanfarronería, la economía de estilo y el despiadado optimismo que habían sido los de la literatura de la resistencia. Ítalo Calvino. Cuando el chico se encuentra al doctor Trelany y le cuenta lo que ha pasado, el doctor le dice que acaba de curar a su tío de la picadura. Y el chico le pregunta si le ha notado cambiado. Y entonces el doctor le cuenta que le ayudó a salir del agua cuando se cayó del miedo de verle, y que encima le dejó luego su capa para que no se resfriara. Desde todas partes empezaban a llegar noticias de una doble naturaleza de Medardo. Niños extraviados en el bosque y encontrados, con gran miedo suyo, por el medio hombre de la muleta que los devolvía a sus casas de la mano y les regalaba brevas y buñuelos. Pobres viudas ayudadas por él a transportar haces de leña. Perros mordidos por una víbora y curados por él. Regalos misteriosos hallados por los pobres en los alféizares y los umbrales. Árboles frutales arrancados por el viento, enderezados y afianzados en sus hoyos antes de que los propietarios se hubiesen asomado a la puerta. Pero al mismo tiempo, las apariciones del vizconde medio envuelto en la capa negra indican sombríos acontecimientos. Niños raptados son después encontrados prisioneros en cuevas tapadas con piedras. Derrumbes de troncos y rocas caen sobre las viejecitas. Calabazas aún sin madurar son hechas pedazos únicamente por un espíritu malvado. La ballesta del vizconde hiere y mutila golondrinas, pero ahora empiezan a verse en el cielo golondrinas con las patitas vendadas y atadas con palitos o con las alas encoladas y emplastadas. Una vez, un temporal cogió a Pamela muy lejos y ella buscó una cueva. Dentro estaba acurrucado el medio cuerpo envuelto en la capa negra. Pamela hizo ademán de huir, pero el vizconde le cedió su sitio. Pamela, que había oído hablar de los extraños accesos de bondad del vizconde, se dijo, veamos, y se acurrucó en la gruta, apretándose contra los dos animales. El vizconde, de pie delante, sostenía la capa como una cortina para que no se mojasen tampoco el pato y la cabra. Pamela miró la mano que sostenía la capa. Quedó un momento pensativa. Se puso a mirar sus propias manos, las comparó una con otra y después se estalló en una gran carcajada. Pamela acaba de entender lo que pasa. El vizconde que vive en el castillo, el malvado, es una mitad y el que está con ella es la otra, que se creía desaparecida en la guerra y ahora en cambio ha regresado. Y es una mitad buena. El vizconde fue partido en dos mitades. Una fue encontrada por los que recogían a los heridos del ejército, la otra permaneció sepultada bajo una montaña de restos cristianos y turcos, hasta que dos eremitas lo encontraron y se lo llevaron a su covacha y allí, con bálsamos y ungüentos preparados por ellos, le curaron y le salvaron. Apenas restablecidas las fuerzas, el herido, renqueando con su muleta, recorrió durante años las naciones cristianas para volver a su castillo, maravillando a todos a lo largo del camino con sus actos de bondad. Pamela, eso es lo bueno de estar partido por la mitad. El comprender de cada persona y cosa del mundo, la pena que cada uno y cada una siente por estar incompleto. Yo estaba entero y no entendía, y me movía sordo e incomunicable entre los dolores y las heridas sembrados por todas partes, allí donde, estando entero, uno menos se atreve a creer. No solo yo, Pamela, soy un ser partido por la mitad y separado, también lo eres tú y todos. Ahora tengo una fraternidad que antes entero no conocía, con todas las mutilaciones y carencias del mundo. E inmediatamente le propone que vayan juntos a hacer el bien, y Pamela contesta que no es un buen momento, porque se encuentra en un gran apuro con el otro vizconde que se ha enamorado de ella, y él le contesta que él también está enamorado de ella, pero que la única forma de amarse es hacer buenas acciones juntas. Pamela le contesta que es una lástima, que ella se creía que había otras maneras de amarse. Y cuando se despiden, Pamela se pregunta, ¿por qué siempre tiene que toparse con tipos así? Desde que todos supieron que había regresado la otra mitad del vizconde, tan buena como mala era la primera, la vida en Terralba fue muy distinta. Nuestras vidas transcurrían entre caridad y terror. Al bueno, como llamaban a la mitad izquierda de mi tío, en contraposición al malvado que era la otra, ya todos lo tenían por santo. Todos los que están apenados acuden a él, que continúa como un vagabundo, haciendo el bien tanto a quien se lo pide como a quien lo trata mal. Pamela está siempre en el bosque, ha instalado un columpio entre dos pinos y pasa las horas columpiándose con sus animales. A cierta hora llega el bueno, con ropa para lavar y remendar, que recoge de los necesitados, y se la hace lavar a Pamela para que haga el bien, y mientras le lee Jerusalén liberada. A Pamela la lectura no le importa y se tumba sobre la hierba a despiojarse. Para divertirse, incita a la cabra y al pato para que molesten al bueno mientras lee. El bueno dio un salto hacia atrás y alzó el libro, que se cerró. Y justo en ese momento el malvado asomó entre los árboles al galope, blandiendo una gran hoz contra el bueno. La hoja de la hoz golpeó el libro y lo cortó en seco en dos mitades longitudinalmente. El malvado desapareció galopando. Había tratado de segar, desde luego, la media cabeza del bueno, pero los dos animales habían aparecido en el momento justo. La fama del bueno ha llegado también a los hugonotes, pero no les logra convencer para que vendan sus productos más baratos, aunque argumenta que los pobres de Terralba se mueren de hambre. Ezequiel le dice que hacer caridad no significa perder en los precios. El bueno también visita el taller de Pietro Quiodo para ver las máquinas que el ingenioso maestro está construyendo. El bueno le reprocha el triste fin de sus inventos y le pregunta por qué no construye mecanismos puestos en marcha por la bondad y no por la sed de crueldades. Y más cuando ve que el último encargo del malvado es una horca para poder ahorcar de perfil. Y es que el malvado, sintiendo crecer la popularidad del bueno, ha determinado suprimirla lo antes posible y ha ordenado a sus esbirros capturarle y matarle. Pero los esbirros tienen otros planes porque han urdido una revuelta contra el malvado y entregar el castillo y el título a la otra mitad. Pero el bueno no sabe nada de eso y cuando se lo cuentan el bueno les dice que no se puede derramar más sangre y les da para el vizconde una ampolla que contiene el ungüento con el que los enemitas le curaron y que él utiliza cuando cambia el tiempo y le duele la enorme cicatriz. Llevádselo al vizconde y decidle solo. Es el regalo de alguien que sabe qué significa tener las venas que acaban en un tapón. Los esbirros fueron al vizconde con la ampolla y el vizconde los condenó al patíbulo. Para salvar a los esbirros los otros conjurados decidieron levantarse. Torpes descubrieron la trama de la revuelta que fue ahogada en sangre. El bueno llevó flores a sus tumbas y consoló a viudas y huérfanos. Quien nunca se deja conmover por la bondad del bueno es la vieja Sebastiana como si no hiciera mucho caso a la separación de Medardo en dos mitades. Regaña a una por las fechorías de la otra y da consejos a una que solo puede seguir la otra. Las frecuentes visitas del bueno a Pratofungo se deben, aparte de a su apego filial por la nodriza, al hecho de que en esa época se dedica a socorrer a los pobres leprosos. Inmunizado al contagio, al parecer por las curaciones misteriosas de los eremitas, va por el pueblecito informándose minuciosamente de las necesidades de cada uno y sin darles tregua hasta que no se ha prodigado en ellos de todas las maneras. Pero no solo quiere curar sus cuerpos sino sus almas, así que está siempre amonestándoles, metiendo las narices en sus asuntos, escandalizándose y echándoles sermones. Los leprosos no le pueden aguantar. Pero no solo entre los leprosos va venguando la admiración por el bueno. Los hugonotes empiezan a hacer los turnos de guardia para protegerse también de él. No hay noche de luna en que los ánimos malvados, las ideas perversas, no se enreden como serpientes en su nido y en la que en los ánimos benéficos no broten lirios de renuncia y entrega. Así, entre los precipicios de Terralba, las dos mitades de Medardo vagaban atormentadas por ansias opuestas. Hay una identificación de Calvino con Picasso, que se puso de manifiesto en 1952 cuando eligió uno de sus dibujos para la portada de El Vizconde de Mediado. El pintor malagueño se configura como referente y paradigma de su escritura a lo largo de la década de los 50, el momento que quiere reflejar el espeso muro que impedía ver las contradicciones de una sociedad que había llegado al bienestar deseado en la posguerra y que se resignaba ante modelos de vida que se estaban separando paulatinamente de los ideales que habían inspirado a su generación. Salvar los momentos de esperanza, contar con la energía de la exploración, de la búsqueda de lenguajes siempre cambiantes, siempre rompedores. Ese es el modelo que Calvino encuentra en Picasso y que querrá seguir desde entonces. Hasta que ambas mitades toman a la vez una misma decisión. La madre de Pamela se precipita por un escotillón cayendo al pozo. El malvado desde arriba le pide que obligue al vagabundo de Mediado a que se case con Pamela. Pero lo mismo hace el bueno con el padre de Pamela. Le dice que Pamela y el Vizconde deben casarse y que él se marchará de Torralba. Pamela está maestrando una ardilla cuando se encuentra su madre, que le dice que ha llegado la hora de que ese vagabundo llamado el bueno se case con ella y le confiesa que el malvado en persona se lo ha pedido. Pamela piensa que entonces era una trampa, pero al rato se encuentra con su padre, que le pide que le dé el sí al Vizconde malvado y también le confiesa que se lo ha pedido el bueno. Andando con su enjuto caballo entre la maleza, el malvado reflexionaba sobre su estratagema. Si Pamela se casaba con el bueno, ante la ley era la esposa de Medardo de Torralba, o sea que era su mujer. Con este, el malvado podría quitársela fácilmente a su rival, tan sumiso y poco combativo. Pero se encuentra con Pamela, que le dice que ha decidido casarse con él, que irá al castillo y será la Vizcondesa. El malvado no se lo espera, pero acepta. Pamela le pide que se ponga de acuerdo con su padre. Al poco rato Pamela se encuentra con el bueno y le dice que está enamorada de él y que quiere que pida su mano. El bueno se queda con la boca abierta, pero también acepta. Pamela le dice que se ponga de acuerdo con su madre. Toda Terralba se revolucionó cuando se supo que Pamela se casaba. Unos decían que se casaba con uno, otros que con otro. Los padres de ella parecían hacerlo a posta para embrollar las ideas. Por supuesto que en el castillo lo estaban lustrando y adornando todo como para una gran fiesta. Y el conde se había mandado a hacer un traje de terciopelo negro con un gran bullón en la manga y otro en el calzón. Pero también el vagabundo había mandado a almohazar a su pobre mulo y se había hecho remendar el codo y la rodilla. Por si acaso, en la iglesia sacaron brillo a todos los candelabros. Pamela dice que no piensa dejar el bosque hasta el momento del cortejo nupcial. Se cose un vestido blanco con velo y una cola larguísima y se hace una corona y un cinto con espigas de espliego. Pero la noche antes del casamiento está pensativa y un poco asustada. Sentada en lo alto de una colina sin árboles, con la cola enrollada en torno a los pies, la coronita de espliego torcida, apoya la barbilla en una mano y mira los bosques de alrededor suspirando. De los bosques se alzaba hora una especie de grito gutural, hora un suspiro. Eran los dos pretendientes de mediados que, presa de la excitación de la víspera, vagaban por quebradas y precipicios del bosque, envueltos en sus capas negras, el uno en su caballón juto, el otro en su mulo pelado, y bramaban y suspiraban asaltados por sus ansiosas fantasías. Y el caballo saltaba por rellarosísimas, el mulo trepaba por cuestas hiladeras, sin que nunca los dos jinetes se encontraran. Hasta que al alba, el caballo galopando se cae por un barranco y el malvado no puede llegar a tiempo a la boda. El mulo, en cambio, va poco a poco y el bueno llega puntual a la iglesia justo en el momento en que lo hace la novia. Al ver llegar como novio solo al bueno, apoyado en su muleta, la muchedumbre queda un poco desilusionada. Pero el matrimonio se celebra regularmente, los novios dan el sí y se cambian la alianza. El cura dice, Medardo de Terralba y Pamela Markolfi, yo os uno en matrimonio. Pero en ese momento entra en la iglesia el vizconde, el malvado, sosteniéndose en la muleta con el traje nuevo de terciopelo con ahuecados, empapado y desgarrado, diciendo que él es Medardo de Terralba y que, por lo tanto, Pamela es su mujer. El bueno renquea hasta él y lo niega. El malvado tira la muleta y echa mano a la espada. El bueno no le queda más remedio que hacer otro tanto. Ambos ruedan por el suelo. Es imposible batirse manteniendo el equilibrio con una sola pierna. Así que aplazan el duelo para poderlo preparar mejor. Pamela dice que ya se vuelve al bosque. El duelo fue fijado para la madrugada del día siguiente en el Prado de las Monjas. El maestro Pietro Quiodo inventó una especie de pata de compás que, fijada la cintura de los demediados, les permitía mantenerse erguidos y desplazarse, incluso inclinar la figura hacia delante y hacia atrás, teniendo clavada la punta en el terreno para estar firmes. El doctor Trellany se encargó de la asistencia médica y acudió con un fardo de vendas y una garrafa de bálsamo, como si tuviera que curar a toda una batalla. Así, el hombre se lanza contra sí mismo, con ambas manos armadas con una espada. Pero en cada acometida la punta de la espada parece dirigirse segura hacia la capa flotante del adversario. Cada uno se obstina en tocar la parte en la que no hay nada. El malvado se bate con ferocidad, pero no consigue herir a su enemigo. El bueno tiene la maestría de los zurdos, pero no hace más que agujerear la capa del vizconde. En un momento, el malvado de repente se suelta y, cuando está a punto de rodar por el suelo, consigue encajar un terrible sablazo, no justamente sobre el adversario, pero casi. Un sablazo paralelo a la línea que interrumpe el cuerpo del bueno, que se desploma, pero cayendo en un último movimiento amplio y casi piadoso, abate la espada también muy cerca del rival, de la cabeza al abdomen, entre el punto en el que el cuerpo del malvado no existe y el punto en el que empieza a existir. El cuerpo del malvado arroja también sangre por la enorme y antigua hendidura. Los sablazos de uno y otro habían roto de nuevo todas las venas y abierto la herida que los había separado por sus dos caras. Ahora yacían de espaldas y las sangres, que antaño habían sido una, volvían a mezclarse por el prado. El doctor Trelany brinca de alegría gritando que le dejen a él. Media hora más tarde llevan en camilla al castillo un único herido. El malvado y el bueno están vendados estrechamente. El doctor se ha afanado en unir todas las vísceras y las arterias de una y otra parte y luego, con un kilómetro de vendas, los ha atado tan juntos que parece, más que un herido, un antiguo muerto embalsamado. Medardo es velado día y noche entre la muerte y la vida. Una mañana, mirando aquel rostro que una línea roja atraviesa desde la frente a la barbilla, continuando también por el cuello, la nodriza sebastiana dice que se ha movido. Un destello de expresividad está recorriendo la cara de Medardo. El doctor llora de alegría al ver que se transmite de una mejilla a la otra. Al final, Medardo despega los ojos y los labios. Al principio, su gesto tiene un ojo fruncido y el otro suplicante. La frente ceñuda y serena. La boca sonríe en un ángulo y en el otro rechinan los dientes. Luego, poco a poco, se vuelve simétrico. Pamela dice que al fin tendrá un marido con todos los atributos. Así, mi tío Medardo volvió a ser un hombre entero. Ni bueno ni malo. Una mezcla de maldad y es decir, no diferente en apariencia a lo que era antes de que lo partiesen en dos. Pero tenía la experiencia de una y otra mitad fundidas y, por tanto, debía de ser muy sabio. Tuvo una vida feliz, muchos hijos y un justo gobierno. La vida de todos mejora, aunque no basta un vizconde completo para que se vuelva completo todo el mundo. Pietro Quiodo no construye más orcas sino molinos. El sobrino del vizconde, en medio de tanto fervor de entereza, se siente, en cambio, cada vez más triste e imperfecto. A veces uno se cree incompleto y es solamente joven. Trelawney termina marchándose. Una mañana entra una flota de naves con bandera inglesa y se coloca en la rada. Todo Terralba va a verlas a la orilla. En la atoldilla, en medio de los oficiales con tricornio y peluca, el capitán Cook mira con el anteojo la orilla y, cuando divisa al doctor Trelawney, manda que le transmitan con las banderas el mensaje, venga a bordo enseguida, doctor. Tenemos que continuar aquella partida. El doctor se despidió de todos en Terralba y nos dejó. Los marineros entonaron un himno. ¡Oh, Australia! Y el doctor fue izado a bordo a orcajadas de un tonel de vino cancarone. Después, los barcos levaron anclas. Yo no había visto nada. Estaba escondido en el bosque contándome historias. Lo supe demasiado tarde y eché a correr hacia la playa gritando, doctor, doctor, Trelawney, lléveme con usted. No puede dejarme aquí, doctor. Pero ya los barcos estaban desapareciendo en el horizonte y yo me quedé aquí, en este mundo nuestro, lleno de responsabilidades y de fuegos fatuos. Y así les hemos contado El Vizconde de Mediado de Italo Calvino. Hemos seguido la edición de Siruela, que recoge en un volumen titulado Nuestros Antepasados, El Vizconde de Mediado, El Varón Rampante y El Caballero Inexistente, con traducción de Esther Benítez y edición de María J. Calvo Montoro. Incluye también La nota 1960 de Italo Calvino. Hemos citado también fragmentos del prólogo de Esther Benítez a la edición de Bruguera. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena cero. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Varona y la participación de Olga Hernán Gómez. Ambientación musical de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Gracias por ver el video.